Le quitó la vida a cerca de 24 personas en Ecuador, la mayoría de ellas taxistas y homosexuales de su especialidad. Pero no trabajaba solo, tenía toda una pandilla de adolescentes como él a su disposición. Esas y otras razones fueron por las que se le conoció a Juan Fernando Hermosa Suárez como el niño del terror. Si bien Juan Fernando Hermosa Suárez nació un 28 de febrero de 1976 en la provincia costera de Los Ríos, Ecuador, en realidad creció en Quito, en un barrio al norte de la capital. Olivio Hermosa Fonseca y Zoyla Amada Suárez fueron los encargados de su crianza, pues lo adoptaron. El hombre tenía propiedades en el oriente ecuatoriano, por lo que se ausentaba muy a menudo de su hogar. Por su parte, la mujer tenía artritis y sufría de sordera. Así que en las ausencias de su padre, Juan Fernando cuidaba de su madre enferma, siempre estaba al pendiente de ella. Pero a medida que fue creciendo, el pequeño niño comenzó a frecuentar bares y centros nocturnos, ya convertido en todo un adolescente. Bueno, digamos, no del todo, pues apenas tenía 15 años. Basta con decir que ya hasta tenía una pandilla conformada por 10 jóvenes, también de ese rango de edad. De todos ellos, Hermosa era el líder. Al grupo rápidamente se le identificó como el terror en el barrio. Uno de los primeros crímenes que cometieron fue el 22 de noviembre de 1991, cuando Juan Fernando y sus amigos acudieron a un centro nocturno cerca del puente del Huambra. Ese día, los adolescentes detuvieron un taxista y, una vez que inició el trayecto, Hermosa Suárez sacó una pistola de 9 milímetros de entre sus pertenencias, misma con la que apuntó al chofer en la cabeza. Una vez con el hombre sin vida dentro de su propio vehículo, uno de los pandilleros tomó el control y condujo hacia el suroriente de la ciudad. Luego, al llegar hasta Guardarraya, nombre con el que se le conoce a los caminos estrechos en el país sudamericano, arrojaron el cadáver del taxista. Al día siguiente de cometido este aberrante hecho, la policía encontró el cuerpo. Tan solo 7 días habían transcurrido cuando el niño del terror, como se le empezó a conocer, hizo de la suya nuevamente. Asistió a la peluquería de Charlie, un transvesti muy conocido en el barrio. De hecho, Juan Fernando solía frecuentar mucho el lugar para que le arreglaran el cabello, así digamos cada semana. Ese día, el chico de 15 años no fue solo, sino con otros miembros de su grupo, con los que estuvo bebiendo alcohol desde temprana hora. Luego de que le realizó cortes a casi todos, Charlie invitó a los jóvenes a seguir bebiendo en su casa, más, ya en el lugar inició una pelea, lo que provocó que Hermosa Suárez volviera a sacar su arma. Le metió 5 balazos a su peluquero cuando éste trató de salir de su domicilio para solicitar ayuda. Ese fue solo, digamos, el comienzo. Poco a poco, las víctimas del niño del terror fueron aumentando. Todas eran homosexuales y o taxistas. Luego, en lo que parecía ser un hecho aislado, 5 jóvenes que robaban un negocio en el centro de la ciudad fueron detenidos por las autoridades. Uno de los arrestados debido a las preguntas y hostigamientos de los uniformados decidió delatar a Juan Fernando, pues los agentes llevaban un buen tiempo buscándolo y a todo aquel que detenían le cuestionaban por él. Lo anterior permitió que un grupo de policías se dirigieran hasta la vivienda de los Hermosa Suárez. De esta forma, el 9 de enero del año de 1992, agentes entraron por un tragalud de la supuesta habitación del adolescente criminal. Sin embargo, era el cuarto de la señora Zoila. Juan Fernando los alcanzó a ver desde su dormitorio, así que comenzó a disparar. Lamentablemente, en el intercambio de balas, perdió la vida la mujer. Pero el enfrentamiento no paró ahí, siguió. El niño del terror siguió defendiéndose. Arrojó una granada a los policías, misma que provocó que una pared se derrumbara cayendo encima de dos efectivos. La confrontación duró alrededor de 15 minutos y finalmente Hermosa Suárez fue detenido. Sus primeras palabras tras ser encarcelado fueron las siguientes. Quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplió 16 años. De acuerdo con registros, asesinó a cerca de 23 personas. Al ser menor de edad, solamente pudo ser sentenciado a cuatro años de prisión, ya que esa era la pena máxima que la ley permitía para castigar a menores en Ecuador. De igual forma, apenas tenía 16 meses tras las rejas cuando intentó fugarse con otros reos, con la ayuda de su supuesta novia, quien le llevó un objeto punzoportante. Con dicha arma blanca, agredió a un policía, a quien le arrebató la vida porque intentaba detenerlos. A pesar de que logró esconderse en Colombia, fue recapturado y tuvo que cumplir su sentencia. Triste o afortunadamente, dependiendo de la perspectiva que cada uno tenga, fue localizado sin signos vitales un 28 de febrero de 1996. Tenía muy poco de haber obtenido la libertad. Solamente se supo su identidad por los documentos en su billetera, ya que su rostro quedó irreconocible debido a una brutal golpiza. Además, tenía orificios de bala por todo el cuerpo, así como cortes en la espalda. Sus manos estaban atadas con un alambre. Aquí la pregunta es, ¿justicia divina? ¿Ajuste de cuentas? Lo cierto es que, desde su fallecimiento, ningún taxista u homosexual tendrá que preocuparse por él de nuevo. ¿Qué? Se dice que los causantes de que arrebatara la vida a este niño fueron los mismos policías como ajuste de cuentas, pero esto es solo una teoría. Gracias. Gracias.